Nueva York, AP, Ruby Rose ha dado vida a algunos personajes peligrosos, como a una reclusa en la serie Orange Cheese de New Black o a una científica que luchaba contra un tiburón prehistórico en The Meg. Pero la actriz es ahora oficialmente peligrosa. La firma de ciberseguridad Café coronó el martes a Rose como la celebridad más peligrosa de Internet. La encuesta busca llamar la atención sobre el peligro de hacer clic en enlaces sospechosos. Emplean sus propias calificaciones de páginas web para elaborar la lista de famosos y empleo búsquedas en Google, Bing y Yahoo. Rose es modelo UVJ de MTV, y pudo haber despertado más interés en Internet tras anunciarse que interpretará a Batu Oman la firma de ciberseguridad Café coronó el martes a Rose como la celebridad más peligrosa de Internet. Ningún otro famoso tenía tantas probabilidades de guiar a los internautas a webs con virus o maloare. Otra celebridad es la estrella de programas de telerealidad Christine Cavallari, quedó en segunda posición de la lista, por delante de la actriz Marion Cotillard. 3, la Wonder Woman original, Linda Carter, 4, y las también actrices Rose Byrne, 5, y Debra Messing, 6, la protagonista de reality's Courtney Kardashian, 7, la actriz Amber Heard, 8, la conductora Kelly Ripa, 9, y el actor Brad William en que completaron los primeros puestos de la clasificación. Rose es modelo UVJ de MTV, y pudo haber despertado más interés en Internet tras anunciarse que interpretará a Batu Oman en una nueva serie de la cadena CW. ¿De qué trata la encuesta? La encuesta busca llamar la atención sobre el peligro de hacer clic en enlaces sospechosos, en Café e instó a los internautas a consideren los riesgos asociados con la búsqueda de contenido descargable, y pidió que se mantengan actualizadas las correcciones de seguridad. La empresa empleó sus propias calificaciones de páginas web para elaborar la lista de famosos y empleó búsquedas en Google, Bing y Yahoo. Rose destronó a la famosa más peligrosa del año pasado, Avril Lavín.